El Ministerio del Interior de Alemania prohibió este miércoles el Centro Islámico de Hamburgo y sus suborganizaciones a escala nacional por, dijo, tratarse de una organización islamista extremista que persigue objetivos anticonstitucionales, especialmente por su supuesto apoyo al grupo chií libanés Hezbollah. Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo registros en 53 propiedades en ocho estados federales, como este de Hamburgo, y confiscaron los bienes, según dijo el Ministerio de Interior. Interior afirma que el Centro Islámico de Hamburgo, una asociación de ámbito nacional, tiene fines y actividades que van dirigidos contra el orden constitucional de la ley fundamental y contra la idea del entendimiento internacional, y que además promueve actividades fuera de Alemania cuyos objetivos o medios son incompatibles con los valores fundamentales de un orden estatal que respete la dignidad humana. De acuerdo con el Ministerio, como representante directo del líder revolucionario iraní, el Centro Islámico de Hamburgo difunde la ideología de la llamada Revolución Islámica en Alemania, de forma agresiva y militante, y también quiere llevarla a la práctica. Interior quiso dejar claro que Alemania no actúa contra una religión, sino que hace una clara distinción entre los islamistas, contra los que estamos actuando con dureza, y los muchos musulmanes que pertenecen a nuestro país y viven su fe.